Señor, esta noche me encomiendo bajo tu protección y tu bendición. Amado Dios, gracias por todo lo que me diste el día de hoy, porque sin ti nada sería posible. Te doy gracias por cada momento vivido en este día. Gracias por cuidar a mi familia y por llenar nuestra vida de hermosas bendiciones. Señor, llegó la hora de descansar. Protege a mi hogar y danos un bello descanso y un bendecido despertar. Tú eres mi gran soporte y mi salvador en esta noche, antes de ir a descansar, quiero poner en tus manos todas mis angustias y mis necesidades. Amén. Buenas noches. Dulces sueños.